Vamos a comenzar con el primer look. Vamos a empezar con esta chica que, como tú dices, pasó todo el día cocinando para la familia, para sus invitados, quiere verse regia, pero a la misma vez cómoda, estuvo en jeans todo el día preparando ese pavo y esa comida deliciosa y obviamente lo que más recomiendo es que utilicen el color negro. ¿Por qué? Porque si estás cocinando y te manchas un poquito o te salpicas un poquito la blusa, el color negro te va a disimular muchísimo más. Estamos viendo ahorita presente la tendencia de los vuelos, de los volantes y mira cómo en este look lo puedes incorporar tanto en el pantalón como en la blusa y no se ve mucho porque todo depende de dónde está el detalle. En este caso estamos viendo el detalle en la blusa, en la mano izquierda de la manga y también en el pantalón de cintura alta. Lo que te hace es que también te alarga un poco la cintura y el cuerpo, pero si eres chaparrita o de baja estatura, lo que hace es que esto te crea una ilusión óptica de que eres un poco más alta y estás usando el color de la temporada que es el rosa pálido, el rosa clarito que ha estado muy presente en primavera y continúa también estando presente para el invierno. Me gusta el vuelo porque aparte te tapa la pancita y uno come de más el día de mañana. No nos sacamos, de verdad que sí. Vámonos ahora con el siguiente look. Si de pronto vamos a casa de los suegros y todavía está quedando ahí con su pareja y quiere impresionar, pues por qué no optar por un look así. Quieres un look un poquito más clásico y quieres un look que obviamente te represente como una mujer ideal porque estás visitando a tu familia, a tus suegros y bueno, aquí estamos viendo a esta chica preciosa usando una de las tendencias que también están muy de moda que son las maxi faldas, una vez más vuelos presentes, estampados, pero en este momento lo que estamos es usando una blusa un poco más sueltita. Fíjate como tiene un escote muy disimulado, sin verse vulgar, puede mostrar algo de piel, pero con la falda larga está balanceando su look. Entonces tienes el escote en la parte de la blusa, pero toda la parte de abajo es un estilo más clásico y estas faldas, Anita, están muy de moda. Hay muchas personas que me preguntan en las redes y me dicen, Andrea, las faldas largas son solo para la primavera, para looks más playeros. Y la verdad es que no, ahorita están muy de moda. Estas faldas largas lo puedes también incorporar con un suéter oversize que te da un estilo un poquito más invernal y estás lista para dar tu mejor presencia ante esos suegros. Para que te los vanes. Ahora, las amigas, porque también después de la cena uno se va con los amigos, comparte un look, digamos, más informal. Un look más informal, un look más de fiesta, un look más de rumba, de cena. Aquí estamos viendo a esta chica usando una de las tendencias que se está usando más, que es estos vestiditos estilo overalls, que están muy de moda. También con el look geométrico en cuanto a los cuadros. Y mira como el color morado está muy presente también. Aquí lo que hicimos es que quisimos que fuese ese pop o ese protagonista el color en la parte de arriba del atuendo. Y obviamente unos botines que no pueden faltar en tu guardarropa. Estos son unos botines de cuero con tachuelas, le dan ese look moderno. Pero también está cómoda, porque si te pones a ver el largo del vestido, no es tan corto donde vas a estar toda la noche bajándote esa falda. Para que no se te vea algo de más, aquí se ve sensual, moderna y cómoda. Gracias Andrea, me encantó también tu look, súper bonito. Muchas gracias. Y bueno, ahí lo tienen. Pueden seguir a Andrea en las redes sociales para que vean más. Ojo con eso. Andrea H. Diak. Ahí los espero. ¡Gracias!